hola aquí estamos de nuevo haciendo un nuevo vídeo más en cocinando con carne un saludo a toda la gente que se ha suscrito a mi canal y a la que no lo ha hecho la invito a que se suscriban un saludito hasta el salvador a mi nuera que también tiene su canal la pueden encontrar como stefani amaya en esta ocasión vamos a estar preparando un almuerzo con carne de red aquí tenemos una libra lo vamos a hacer en usted con salsa de tomate y papas y tenemos que papas los tomates chile verde cebolla los dientes de ajo cilantro y un pedacito de apio para comenzar vamos a poner la carne a freír ya tengo previamente calentando el aceite para sofreírlo le ponemos tantita sal y la dejamos sofreír un momento para darle vuelta y luego hacemos preparamos la salsa que le vamos a poner aquí vamos a ir poniendo ya lo que vamos a licuar dos dientes de ajo el trozo de cebolla que tenemos acá chile verde la ramita de apio me encanta el apio porque le ayuda a para la digestión ponemos los tomates le ponemos agua y lo vamos a licuar ya regresamos antes de darle vuelta le vamos a ir poniendo la pimienta para que vaya tomando ese saborcito sabrosador de carne un poquitito una pizca hasta al sabor de cada quien este es al gusto una pizca de orégano salsa negra o de soya chorrito le vamos a dar vuelta con mucho cuidado no quemar vamos a pelar nuestras papas y y y ¡Gracias! Las papas las picamos en cuadritos. De esta manera vamos a hacer las otras dos. Vamos a incorporar las papas. Esto huele delicioso. Va quedando sabroso, mi gente. Le ponemos la salsa. Lo tapamos. Y lo dejamos hervir por unos 15 minutos hasta que esté blandita la papa. Lo vamos a probar, mi gente. A ver cómo nos quedó. Está re sabroso. Tiene un olor agradable. Los vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!